Únete al show más canallita de la radio. Selfie con Antonio Expósito. Ahí lo tienes, recta final de Selfie Radio Show de hoy. Y te digo, como siempre, que hay un rincón en la ciudad de Valencia en el que te vas a sentir como una estrella, como si estuvieras cenando en un auténtico camerino de cine, de teatro, bueno, a la espera de salir a escena a darlo todo. El camerino de Ruzafa.com, calle Cura Femenina número 16 pegadita a la calle Cádiz, en el barrio de Ruzafa de Valencia. Oye, no sé si podemos recordar las redes sociales para que la gente se pueda acordar, entrar y, bueno, y ver un poquito todo lo que ofrecemos ahí en nuestro, por ejemplo, en nuestro Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. O también, por ejemplo, en nuestro Twitter. Arroba Selfie Radio Show. Y en nuestra web oficial. Selfie Radio Show punto es. Ahí lo tienes. Ahora voy a saludar a un hombre que, bueno, a pesar de su marcada juventud, ya ha estado en el palco de algún hipódromo apostando unos verdes, a lo mejor a favor de Relámpago, que corría por la calle 3, no sé qué, que iba a ser claramente el ganador, aunque luego se torcieron un poquito las cosas. Tengo aquí a mi lado al colaborador que más veces ha apostado algunas cantidades a favor de que había, a lo mejor, pues tres cornes en la primera parte, de que se evitaban tres fueras de juego en contra del equipo local, o de que ese día, pues no se rompía la red a causa de un balonazo. Cosas así. Saludo ya al magnate a pequeña escala de la apuesta nacional, al que tiene el smartphone plagado de apps con los resultados deportivos, de deportes que ni él mismo sabe que existían. En definitiva, compra un bono de 120 en apuestas y llévate otros 120 gratis, pero si te das de alta hoy, de los 140 caracteres, traes Rufles. ¿Qué pasa, Rufles? He visto que te quedabas un poquito sin voz en el último párrafo. Un poquito, a veces como que me cuesta respirar. Sí, un poquito. Me cuesta respirar, subir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Eres un poeta. Soy un poeta, ya lo sé. Medina Zara un poquito. Esa canción la cantaba yo en el SingStar. ¿Cómo te encantaba, no? Sí, sí. Estaba guapa, ¿no? Estaba guapa, ese juego súper antiguo, el SingStar, y claro, te ponías todo ciego, te acuerdas bailabas, ahí bailabas. Metías mano. Metías manita a veces. Sí, pero todo legal. Todo legal, todo con consentimiento. Todo con consentimiento, sí. Oye, una cosa que lo he dicho de coña, pero ¿hemos estado alguna vez en un canódromo o en un hipódromo, a lo mejor? En la puta vida. ¿Nunca? No, pero sí que he jugado a las carreras de camellos de la feria. Que tú echabas y tenías que apostar al camello que quisieras ganar. Muy bueno, muy bueno. Y eran de madera y eran todos iguales y quería el que quisiera, ganaba el que quisiera el feriante. El gitano normalmente. El gitano que llevaba la atracción. Al final pues decíamos, gana este o ese. Por ejemplo, me vale para camellos, pero también vale, por ejemplo, para galgos, me vale para también, para, a lo mejor, caballos. Entonces, ¿es mejor apostar por los que corren por las calles de dentro o los que corren por las calles de fuera? Cuidado con esto, ¿eh? Siempre es por las de dentro a igualdad de distancia. Pero es que cuando son carreras, por ejemplo, tienen un pequeño peralte, ¿no? El peralte. Cuidado el peralte. Claro, y el que está en la parte interna suele salir más atrás que el que está en la parte externa. Entonces, de esta forma se equilibra. Efectivamente, se equilibra. Pero yo siempre me gustan más las calles de dentro. ¿Siempre, no? Sí, siempre. ¿Siempre te ha gustado más? Sí. Bueno, y un poquito a calzón quitado, porque la gente ya vaya conociendo un poquito a Rufle. Sí. ¿Apuestas habitualmente? Sí, sí, apuesto habitualmente. ¿En qué, por ejemplo? ¿Cuál es tu rutina, a lo mejor, no? A mí me gusta apostar en fútbol, por ejemplo, tenis. El tenis está muy bien para apostar en live, en directo. ¿En live? Porque claro, puedes apostar al juego, a quién gana el partido, a quién gana el set. A quién se saca de ese casocillo del culo, a lo mejor. Exacto, quién le dice hijo de puta al juez de silla. Esas cosas, esas cosas. ¿Al qué mayor fiesta va a montar luego al salir? ¿Quién de las dos tenistas te la pone más durita, por ejemplo? Ah, sí, un poquito. Sí, Carla Suárez, ahí no le meto nunca. Ahí no le meto. Oye, ¿y estás en alguna página y ya entras ahí como cada semana a mirar tus apostitas? Cada semana dice. Sí, sí, sí. No, a ver, hay páginas que sí que tienes aplicaciones, tienes apps, como muy bien decías en la intro y tal. Muy bien, muy bien. Y para mí la más bonita es B365. B365. No nos paga ni nada. Pero podrían pagarnos. Pero podrían pagarnos. De hecho, voy a hacer un llamamiento a todos los oyentes de B365. Hombre, claro. Que nos abonen aquí un poquito. Que a lo mejor pongan un tuit en plan… Igual que anunciamos el Camerino de Ruzafa en la calle Cura Femenía, podemos también anunciar B365. Que a lo mejor los oyentes que tiren de B365 a lo mejor pongan en un tuit, por ejemplo, trae Rufles hablando de B365. Claro, sí, sí, sí. Arroba, arroba. De hecho, lo harán. Lo harán. Seguramente sí. Lo harán. Seguramente caiga ahí una cosita. Sí. Oye, ¿y la mayor palmada? Esa palmada máxima que dices, joder, esta noche o esta tarde o esta mañana, lo que sea. O sea, aquí la hemos liado un poquito. Un azul, un azul. Si te has dicho un verde, pues un azul, sí. Pero también otras veces ha ganado. Entonces, yo creo que es algo lo comido por lo servido. ¿Pero dolió? ¿Dolió? ¿Esos 20 euros? Hombre, claro que duelen. Duelen, duelen, sí. Sí, porque… ¿En el alma cuando a lo mejor un azul se va? Sí, puede ser. ¿Sí no? ¿Sería? Puede ser. Te he visto muy folclore en ese símil, en esa metáfora. Pero sí, hay muchas veces que, como bien decías, te dan a lo mejor un bono de decir, apuesta, si juegas 25 euros en directo, te damos otros 25 sin riesgo, tal. Entonces, yo siempre pongo un animalado, en plan, pues yo qué sé, que… A lo mejor que el Cádiz, que no juega ni primero… Yo qué sé, que Ronaldo no va a hacer el ridículo en un partido, o que Ronaldo no le va a pegar la barrera a una falta, o que Ronaldo se va a quejar de algo, que Neymar no va a rublar por el suelo. Cosas así que son bastante obvias. A lo mejor apuestas a que Messi va a pagar a Hacienda, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí. Cositas así. Cosas de Gurpegi y Dani Benítez. Que a lo mejor a Neymar no le van a palpar esa noche el rabo, yo qué sé. Por ejemplo, sí, sí. A lo mejor no se va a gestionar unas cositas. Exacto. Oye, ¿y hemos apostado en alguna ocasión, a lo mejor, a jugar a las cartas en algún tipo de juego? No lo sé. ¿A jugar a las cartas? Sí. ¿Por internet te refieres? Bueno, o en físico, eso ya… Sí, sí, jugábamos. Tenía unos amigos, yo de pequeño, bastante gilipollas, y jugábamos al truque. Jugábamos un saludo y jugábamos al truque. No sé si tú habrás jugado al truque. Creo que no. Nunca has jugado al truque. El truque es un juego de aquí, muy de Valencia, muy de toda la zona y tal. Y la Argentina, ¿no? No, no creo. No, no, hay otra variedad. Es un truque, pero el truque argentino. Sí, pues seguramente sea una mierda. El de aquí, el de la Comunidad Valenciana, que es el autóctono, ¿no? El autóctono es bonito. Este está muy bien porque juegas dos partidas en una. Es un juego muy complicado. Ah, muy bien. Y luego también hemos jugado mucho a Texas Hold'em también. Hombre, muy bien. Sí, sí. Ahí ha habido palma de pasta y riñas con amigos. Ahí nos poníamos bastante nerviosos. Porque a lo mejor un amigo que a lo mejor, yo qué sé, se había guardado una carta en el culo, por ejemplo. Claro, esas cositas, esas cositas. Sí, y como juegas con dinero y con… puede ser que juegues con un hombre mayor de casi 40 años que no ha follado en su vida, pues puede ser. Pero sí, sí, nos lo divertíamos mucho de jóvenes. Sí, sí, sí. Oye, ¿y el balance general en estas prácticas de la carta cuál sería? Yo creo que lo comió por lo servido. ¿También? Sí, 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 sí. ¿Tú estás… Es que nunca me la he jugado. Es que siempre… Ya, ya, ya. A lo mejor me ha dado miedo a ganar, a lo mejor no vivo de eso, por cagao, ¿no? Pero te ves muy conservador, ¿no? A lo mejor. Sí, pero en la política también, ¿eh? También, ¿no? Sí, Partido Popular. Partido Popular, ¿no? Sí, 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 sí. Alguna vez Ciudadanos por castigar la corrupción. Por probar, por probar. Por castigar la corrupción. Pero cuando Rajoy dijo hay que unificar el voto, ya todos supimos a quién votar. Pero a lo mejor hemos tenido votos de castigo alguna vez, ¿no? En la puta vida. ¿De castigo a la derecha? Nunca. Nunca, nunca, ¿no? Bueno, sí, cuando las bombas y tal, sí. Ahí sí, ahí nos quedamos en casa. Pero cuando… De normal, ¿no? De normal la derecha, siempre. 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 No te importa regar, ¿eh? Pero la baraja española, la de aquí, la española… Sí. La Fournier es esta, ¿no? Sí, la de Fournier, sí. Por ejemplo, la carta favorita de la baraja. Cuidado, carta ahora, ¿eh? Carta. La carta, pues… Individual, hablamos, ¿eh? Sí, sí. Favorita en plan de que yo diga, joder, cómo me molesta. ¿Qué carta, qué copón? El copón. El copón. El copón mola, porque además está muy bien adornado. Grandes noches ha dado el copón. Muy bien adornado. Muy, muy bien adornado. Luego mola porque en el Cuatro de Oros te meten toda la propaganda que puede. ¡El Acrofurnier, Dalba! Que ahora estoy diciendo, una carta de mierda, ¿cuál? El Cuatro de Oros no vale para nada. El Cuatro de Oros es un poco el mono de Alonso, ¿no? No, y te lo petan. Sí, sí, sí. Es como muy mediática porque tiene todo publicidad. Es un fotocall. Vitoria, Vitoria, tal, sí. El fotocall. Sí. Palo favorito, cuidado. Imagínate tú el momento en el que una empresa diga, coño, una nueva idea de negocio. ¿Montamos una fábrica de barajas? Hostia, ¿verdad? Sí, imagínate. Y claro, puedes montar una. Ya la has petado. Ya no montan nada más. No hay ninguna baraja que no sea de El Acrofurnier. A lo mejor una baraja que ponga en medio, inserte aquí su publicidad. O cosas así. Hoy he estado en un parking de estos del centro. Yendo a por droga o algo. Yendo a por droga, pero voy a, claro, siempre aparco en parking. Y luego he subido a pagar y en la tarjetita del parking ponía, inserte aquí su publicidad. Me he quedado muy loco. Claro que sí. Bueno, como no te pegan suficientes palazos, dices, vamos a cumplirlo con publicidad. A ver, ejemplo. Cuidado, porque siendo la carta favorita del copón, que digamos que es la gran dama del palo copas. Sí. Cuidado, ¿sería el palo copas tu palo favorito? ¿O apostaríamos por otro en cuanto a palo como equipo, digamos, no? Como equipo me molan más los bastos. Claro, porque imponen mucho más. A ver, te dicen, tiene mejor once, pero como plantilla. Exacto, mejor equipo bastos, pero individual el copón. El copón, vale. Pero mejor equipo en colectivo bastos. Bastos, porque asusta. Ya, ¿y la baraja francesa, la de póker? La de póker. ¿Carta favorita primero? Cuidado. ¿Carta favorita? Como lo mismo que el toro de tordesillas. Cuidado. La pica. La pica. ¿El as? Sí, sí, sí. El as de pica. Sí, el as. El as de pica. ¿Y el palito favorito? Cuidado. El palito favorito, me gustan los diamantes. Que la gente dice tréboles, no, diamantes, tal. Y quedas como de entendido. Rombos, dicen rombos. Claro, eso, rombos. Si eres muy entendido, dices diamantes. Por eso yo le he dicho tréboles, porque no soy nada entendido. Y alguna vez saliendo del bar, y de repente sales del bar, que te has tomado una cervecita, tu pequeña Randler after work, a lo mejor. Y a lo mejor escuchas ese sonidito, esas luces, esa maquinita. De un, dos, tres, avance. Y hay gente oriental. Gente oriental. Y señoras que a lo mejor se están dejando ahí lo que es la pensión. Y gitanas. Y gitanas. Y tú en ese momento, a lo mejor te has sentido atraído y has dicho, hombre, yo aquí un eurete que no está haciendo nada en el pantalón. Yo alguna vez, sí, cuando… Pero eso ha sido más en plan, si salimos en la cena a 15 pavos, ¿cuánto es? 14, tal. Decimos 15. Ah, pues si somos 10, pues mira, lo que sobre para traga de perras. Y a lo mejor le echamos un poquito, no tengo ni puta idea de ninguno de jugar. Claro, pero a ver si no sale. ¡Avance! ¡Un, dos, tres! Pero no, al final no. Oye, y no sé, por analizar un poquito hasta dónde has podido llegar y tal, ¿hemos pisado casino o bingo? Hemos pisado casino y bingo, sí. Lardo, cuidado. Sí, sí, sí. A ver, es la misma mierda. La misma mierda es. Sí, casino y bingo es, la misma mierda es. Sí, ya lo dice la rima. Sí, el bingo es un sitio muy propicio de si una noche estás jenao, estás aburrido del copón, pues puedes… Esto es a lo mejor para suicidio, para cortarte las venitas. Sí, si estás que en plan, dices, bueno, podemos hacer algo. Pues te vas a ir y quieres oler a mierda, porque en un casino huele bastante a mierda. Huele fuerte, ¿no? Claro, huele a gente que a lo mejor no tiene nada que perder en su vida. Ya, verdad. Entonces, ¿para qué se va a lavar? Es verdad. Tú piénsalo, ¿sabes? Y dicen… Gente que a lo mejor los hijos… Puede ser que la gente que escuche esto puede decir, joder, qué clasista, Rufles. No, pero es que es verdad. Acercaros a un casino y dejaros impregnar por la olorisca, a frito y a pobreza. Muchas veces gente que a lo mejor tiene hijos, pero por lo que sea, ya no se acuerdan dónde vive su padre. Pasa eso mucho, ¿no? Claro, sí, sí que es verdad. Familias desestructuradas. Muchas veces tiene la culpa también el propio casino de las familias desestructuradas. A veces la ludopatía es muy, muy jodida. Chavales, oyentes de Selfie Radio Show, sí que os decimos de aquí que no juguéis. A veces ha influido, el juego a veces ha influido. Influye bastante. En que luego subas calentico del bar. Influye, influye bastante, influye. Oye, ya. Influye bastante. Sube, sube, sube faltón. Sí, no, a ver, pues subes templado y te, y te, y pasa. A lo mejor, a lo mejor, que en todo el curso no sabes ni a lo mejor a qué curso están tus hijos. Exacto. Pero a lo mejor se ha rifado una, hostia, porque no ha hecho los deberes. Puede ser, puede ser. Igual, puede ser. Igual subida. Hay muchas veces que de manos malas en la baraja salen manos buenas en la cara. O sea, tenedlo como, tenedlo como, como ese, como ese símil. A lo mejor, si tu padre va mucho al calcio. A lo mejor cobre. Los deberes hechos. A lo mejor. A lo mejor. Está, está mal, está mal la, 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 la. A lo mejor, estaría bien los deberes hechos, por si acaso, ¿no? Por, por, por otras razones, ¿no? Estaría bien que, que rellenes los ríos, te lo sepas. Cuando venga padre, te saben los ríos. Por si te pregunta la elección. Por si te pregunta algo sobre el duero o el tajo. Que lo mismo se puede liar y tal. Lo mismo te llevas un bofetón. El tema, Dresscode, el tema de vestir, ¿cómo se tiene que vestir? En un casino mejor. Mejor, ¿no? En el bingo hay de cada, de cada chusma. Siempre. Entonces hay mucha gente perfumada, gente que habla, que habla fuerte, que habla así. Cosas, cosas extrañas. Pero, pero, pero en un casino, si en un casino, por favor, id bien vestidos. Porque hay gente que está ganando ahí mucho dinero, no es para que te vean a ti hecho una mierda. Claro, a lo mejor en el bingo sí que se ve mucha camisa de cuadro que a lo mejor no se ha planchado, ¿no? No, 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 claro. Claro, además la camisa de cuadro se permite la licencia de no planchar. Ya, es verdad. Porque es como que dice, bueno, puede simular. Eso es verdad. Oye, ¿el juego favorito del casino, el del casino en concreto? ¿Cuál te mola? Sí, a mí me gusta, a mí la ruleta, para mí. Muy guay, ¿no? En la ruleta, sí, porque puedes decir, venga, va a caer en la segunda docena. Pero somos más de, a lo mejor, de rojo o de negro igual, a lo mejor en la ruleta. O sea, no es tu color. En la política soy del que no sea rojo. Del que no sea rojo. Igual si es negro. Sí, sí. Bueno, a lo mejor entonces no. En la vida real, el que no soy es del negro. Pero eso, entonces, no, no tengo ninguna preferencia real. Yo lo que hago es, juego a lo mejor unos euritos, unas monedas y pongo a números sueltos. Es porque si te toca uno, se multiplica por 36. Es verdad. Entonces, claro, menos el, bueno, por el cero, el cero también es por el 36, pero claro, ahí la banca tiene ese puntito que cuando es cero se lo lleva todo ella. Claro, rojo o negro solamente es el doble, ¿no? Sí, sí, es una por otra, efectivamente. Hay, ¿qué hay? ¿Números? ¿Colores? Luego también decenas, puede ser por filas, puede ser por par o impar. Ya, ya, ya. Sí, ahí de todo puedes combinarlo de la forma que te salga del cipote. Oye, ¿y los rumores estos que apuntan al que hace años Rufla se asomaba por los bingos de la ciudad porque había unas brascadas muy interesantes? Sí, 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 había un bingo aquí que como la gente que iba al bingo, había una ruleta que ahí pues dejaban libre acceso, no tenías ni que identificarte, no te pedían en el DNA ni nada, 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 ahí era. Absolutamente. Ahí tú echabas en una moneda, tú cambiabas, ¿vale? Llevabas un billete de 20 euros, te daban 20 monedas y pues tú… Todo hasta ahí bien, ¿no? Sí, sí, hasta ahí bien y al final, bueno, salías mejor incluso. Tú seguías, tú echabas, ¿vale? Y si seguías, si ganabas, pues perfecto. Y si perdías, pues perfecto. Y mientras tanto, no, te lo vengo, viene a colación de que durante todo el tiempo que estás jugando, ganes o pierdas, podías comer y beber de forma gratuita. Puedes degustar cositas, ¿no? No, degustar hasta el punto que te pedías un bocadillo de salchichón o unas patatas bravas, cervezas. Y al final te despedías como diciendo, nada, no ha habido suerte. Y a lo mejor sí ha habido suerte. De hecho, mis amigos y yo, que éramos bastante gañanes, a lo mejor íbamos cuatro, pues dos jugaban al rojo y dos jugaban al negro. Y es que además, estábamos cenando y estábamos bebiendo… ¿Dinero común? Sí, sí, sí. Pero hay veces que no, pero hay veces que caía en el cero y como nadie había echado al cero, pues ahí palmábamos el euro que habíamos echado. Y a lo mejor nos llevamos mosqueados por eso porque hemos dicho, mierda, hemos perdido dos euros, nos hemos comido dos bocadillos cada uno y no sé cuántas puntillas de calamar y nos habíamos jodido por haber palmado dos euros. ¿Y cubatas, gin tonics y todo eso también había? No, nosotros era cervezas, era cervezas. Ya, tampoco queríais abusar. Oye, ¿y tienes pensado ser así de las partidas de dominó, todo esto cuando ya viejo? A beber coñac y a dominó o brisca, sí, una de las dos. ¿Y la petanca? La petanca no, petanca no me gusta. ¿Pero la has probado? No, no. Tiene un toque, ¿eh? Sí. No, tiene un… ¿Tú has jugado a la petanca también? ¿Te ha gustado? Yo he coqueteado un poquito con la petanca. Sí, siempre está bien flirtear con esos juegos. Un poquito, porque me llamó la atención el… La bola pequeña, ¿no? La bola pequeña, pero el rectángulo del juego, me parece muy señorita. Sí, también huele a sobaco, en la pista de petanca huele mogollón. Y a lo mejor también un poquito a pipi, esas gotitas. A pipi, sí, a pipi, a pipi. Esa gotita a lo mejor que dice el hombre. A pipi, sí. La próstata, no sé qué. No, pero huele mucho a pipi. La gente mayor, hay mucha gente que huele a pipi, que flipas. A lo mejor el pañac igual no es tal, lo que sea, lo que sea, lo que sea. A lo mejor es que parece como que si se te muere la mujer ya no te tienes que cambiar de calzoncillos en tu puta vida y no. O sea, a lo mejor está bien que darte un poco en la polla, ¿no? A lo mejor unas agüitas. Con el agua. Exacto. Unas agüitas. Yo supongo que no te habrás fijado, pero como experto en psicología que soy, te tengo que decir que estas cosas suelen venir precedidas por algo en la infancia. Sí. El tema del juego y todo esto. ¿Tú recuerdas cuál fue a lo mejor esa primera apuesta? Que parecía inocente, ¿no? Porque a lo mejor parecía inocente, pero cuidado, porque igual eso ha podido llevar a lo que hoy en día… Sí, puede ser a lo mejor algún quien pierde paga en el futbolín o el último que marque se pone de portero o cosas así. El último que toque el palo se pone. Exacto. Puede ser que ahí ya entre dentro de las apuestas, porque tú jugabas y si veías que había una ocasión muy clara de gol, ya bajabas ya no para defender, sino para tocar el larguero y no llegar a poner… Para respirar un poco a lo más. Exacto. Sí, en tu caso sí, porque tú has estado bastante fanegas. Y está muy gordo, ¿eh? Sí. Está muy gordo. Ahora estás muy fino, te has quedado muy fino y muy guapo. De hecho, la gente puede ver en Antonio Espósito, la web tuya, puede ver fotos tuyas hechas por un fotógrafo muy bueno. Muy bueno. Y sales bastante fino, la verdad, bastante elegante. Muy bien, muy bien. Muy alejado de, por ejemplo, hoy, que vas guapo también, pero no vas tan elegante como en esas fotos. Más casual, a lo mejor, ¿no? Sí, sí, de hecho, esas fotos las tienes en todas tus plataformas y te digo que es muy acertada. Las fotos del traje te refieres, son las fotos de Niklas, fotoniklas.com. Sí, 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 sí. Fotoniklas.com. Un artista y tú también muy buen modelo, Antonio, para qué engañarnos. Para qué engañarnos. Y creatias.es, que son los diseñadores. Efectivamente. ¿Viste alguna vez, a lo mejor, a padre apostar muy fuerte? En la vida. Nunca. Padre, de hecho, padre ni fuma, padre no tiene inquietudes. No, no. A una que tú tiene, ¿eh? Las películas del oeste, merendar. Merendar, merendar. Sí, sí, sí. ¿Es verdad que tu padre merendaba? Claro. Esto era una cosa que siempre hemos hablado. Siempre tenía que merendar los padres. Porque mi padre nunca merendaba y tu padre era siempre de los que merendaba. Siempre era un debate que teníamos siempre. Miguel, una latía de Berberechos. Ah, muy bien. Padre es un hombre muy del siglo XXI. ¿Nunca dijo tu padre, a lo mejor, lo veo y subo? ¿Eso nunca lo dijo tu padre? No, no. Eso en la vida. Nunca lo dijo. Nunca, no. De hecho, a lo mejor, sí. A lo mejor en la mili, incluso fue a putas. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero en la mili, yo qué sé. Pero sí que te digo una cosa para cerrar. A mí sí que me gustaría, ahora abriendo un poquito el corazón, ¿por qué no? Delante de tu público. Sí, sí, sí. A lo mejor, abrierte un poquito. Y querría saber yo cuál es tu mayor apuesta en la vida. Es tener y conservar unos amigos y unos oyentes tan buenos como el de Selfie Radio Show. Cuidado, cuidado. Fuerte aplauso para mí. Fuerte aplauso, fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Jueven, ¿no? Sí, sí, sí. En este programa 98, ¿no? Hay que acabar en la rica. Sí, de aquí a dos programas tenemos nuestro programa 100. Joder. ¿Vas a venir a hacer lo del especial estupefaciente que decía? Sí, sí, sí. Y tenemos muchas sorpresitas. Tenemos muchas sorpresitas. Sabemos que no tenéis que drogaros, pero el programa número 100 es... Está bien, ¿no? Ahí a lo mejor os decimos un poco que sí. Un poco que sí. Con la boca pequeña. Tiene como pequeñas cositas el programa 100. Yo he ido preparando cosas, hemos estado preparando cosas juntos y todo eso, y hay sorpresas. Antes, por ejemplo, en el programa de hoy he dicho que vamos a tener a un comunicador, que no voy a decir quién es, todavía no lo puedo decir, pero que es catalán, en el programa 100 hay un comunicador que va a estar, por lo que sea, y va a estar con nosotros hablando de cosas... ¿Es posible que lleve gafas? ¿Es posible? Es posible. Es posible. Es posible que lleve gafas. No te quería decir, no lo quería decir por no avanzar a lo mejor latitos que tal, ya lo digo yo. Pero sí, es posible que lleve gafas. Por cierto, dentro de nada, como estábamos acabando ya, te metes en selfieradiosub.es, levantando a F5, ¿tú le haces eso? Yo le doy mogollón a F5 y si no me carga, me pongo porno. Ah, muy bien. Y ahí ya me doy también yo a mi propio botoncito. Ya está, pues vamos a darle un beso a todos y hasta luego, chicos y chicas. ¡Chao! ¡Chao!